Pues muy buenas a todos gente, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos nuevamente a American Tracks Simulator Como veis estamos aquí donde estábamos, vamos a buscar un sitito para descansar Creo que puedo descansar aquí al lado Si puedo cruzar la carretera y descansar aquí Porque tenemos el medidor de cansancio bastante lleno Al igual estoy un poquito muy atrás en este camión La verdad, salimos Ahora voy a cruzar y voy a descansar lo primero Vale, aquí hay algo que podemos descubrir Una empresa de contratación Y aquí Paramos aquí Apagamos el motor y descansamos Tomamos un descanso Que ya lo pone ahí Ingresos 4.200 Has pagado las cuotas del préstamo Por un total de 7.000 Obviamente hemos ganado 4.000 y perdido 3.000 Creo que he perdido ya la oferta de trabajo que había seleccionado Así que vamos a seleccionar una nueva Porque al descansar, como ya sabéis Te quita las... Estamos en Stockton No, esto es, perdón Stockton La oferta expira en una hora Vale, sí, sí, todavía está activa Todavía está activa, gente Así que podemos ir a por ella Nadie por aquí, nadie por aquí Salimos No, esto es la forma Ha sido un poco exagerada esa entrada, ¿no? Creo. Vale, es un stop, pensé que era un semáforo. No hay nadie por aquí. 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 Acoplamos y iniciamos viaje. No hay nadie por aquí. No hay nadie por aquí. Nadie por allá. No hay nadie por aquí. 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 con el con la clave ya instalada en Steam y todo perfectamente así que enhorabuena Juan, espero que lo hayas disfrutado y que cuando quieras hacer una rutilla con nosotros, pues te apuntes sigo con catarra como veis no lo apeo, pero bueno es bastante llevable la verdad ¡Vámonos! Sí señor, ¿por qué estaba ahí parado? ¿Cómo? Será Un entusiasta de las horas, estaba viendo las horas Ahí ya va Hasta luego Así que nada gente, espero que os haya gustado el sorteo La verdad es que ha habido pocos participantes Pero la verdad es que sí que ha habido bastantes likes Y bastante gente ha compartido el sorteo Con lo cual me doy por satisfecho Y más adelante organizaremos otro Así que permaneced atentos al canal Veo obras Correcto, veo obras He tenido que parar en seco A ver si me dejan incorporarme No, no me va a lanzar Pasa tío Gracias hombre bajo Pero por qué entran más las marchas Si estoy cambiando bien Vaya accidente Vaya leche que tenía eso No, no me va a tener tocado Yo también tengo filosofia Yo también me voy a sortear Vaya 듯 si me dejan aquí No me voy a salir L scripto Si me va a renta Bueno, pues nos vou 냄ámar Likez Bueno, bueno 53 millas por hora El límite es 55 Así que nos vamos bastante bien de velocidad Vamos hacia Barstow Va a entregar esta carretilla elevadora A una empresa de trenes, creo que es Allá va la policía Así que nada gente, la verdad es que me ha gustado mucho Ver que estáis apoyando mucho la serie Muchas visualizaciones, bastantes likes La verdad es que Da gusto ver que os gusta la serie Y el empeño que estamos poniendo en ella Así que nada gente Vamos a continuar con esta serie Con la de Eurotrack También un suscriptor me dijo que teníamos Que tenía que traer y probar En el canal SnowRunner Así que he buscado una oferta En Eneba, lo he comprado Y lo traeré al canal lo antes posible Ya he jugado con él, con el volante Y tengo el volante configurado Así que en cuanto pueda Traeré un capítulo Y si veo que la serie cuaja Pues haremos serie Vaya oscuridad esta noche Vamos, vamos No hay estrellas, no hay nada Bastante, bastante oscura De la nochecita La verdad Sigo con el trackier Como veis La verdad es que da mucho fuego A la hora de mirar las rotondas Las salidas Los stops Todas las cosas Están muy bien Así que la verdad es que está Muy muy bien Para este tipo de cosas Como ya sabéis Seguimos con nuestro Peter Bill Totalmente preparado Para lo que haga falta Así que a ver si El próximo capítulo Podemos salir de California Uy, que gallo me ha salido A ver si podemos salir de California Y dirigirnos Yo que sé Arizona, Nevada A algún otro sitio A Montana A algún sitio de estos Por cambiar Un poquito, ¿no? Un poquito a poco, gente Ya tenemos 200 200 y pico mil 215 mil Lo cual está muy muy bien Pero ya sabéis que estamos pagando El crédito de la empresa Del camión que hemos comprado Que es el de Bonal Performance Por cierto Estupendo A Y estamos pagando 7 mil Y de momento estamos ingresando Unos 4 mil El otro conductor Y yo de esta voy a ingresar Unos 20 y pico mil Así que Más o menos Y cuanto tengamos Lo pagaremos todo del tirón Y se ha acabado Espero no tener que cruzar los ángeles Y poder esquivarlo De alguna manera Tenemos ahí a Wally Que cuando movemos mucho el volante Mueve la cabezota Creo que tenemos el gatito El gatito no se ve porque es de noche Ahí lo tenéis El gatito Nuestro fiel compañero de viaje Es una pena que no lo haya en Neurotrack Para llevar uno en el camión Pero bueno Supongo que lo acabarán poniendo De alguna manera ¿Cómo vamos de depósito? Por cierto De depósito vamos regular Unas 370 millas nos dan Los 290 litros que nos quedan Así que en cuanto entreguemos Voy a repostar Antes de acabar el capítulo Para dejarlo ya repostado Para el siguiente envío Para no andar con muchos problemas Y vamos Poquito a poquito La verdad es que se nota Del cambio De los camiones americanos A los europeos Y me está costando Un poco adaptarme A las marchas Pero bueno Vamos Toda autopista Toda autovía Bastante tranquilo Así que es verdad Que me volaría un día Hacer un directo Solo y exclusivamente O bien de american O bien de Neurotrack Así que habrá que verlo Que es lo que más Os gustaría ver En un directo así Que no fuera De calumniar Sabéis que hemos estado Hasta hace bien poco Con los zombies Con Danny Con Ran Hemos vuelto a Warzone Un poquito Con Tyson El otro día Así que bastante Bastante bien Pero me gustaría hacer No sé Un directo Algo distinto Cambiar un poquito Todo Y verlo de otra manera Así que es verdad Que las visualizaciones Con Warzone Y con Call of Duty Han bajado un montón La gente está Un poco cansada De Warzone De Call of Duty Y se nota mucho Que han bajado mucho Los espectadores Y también los jugadores Vale Creo que han bajado Unos 70.000 jugadores Aproximadamente Pero no os lo puedo confirmar Ahora Pero por ahí Andaban los números Vale Bakerfield City Limit Límite de la ciudad De Bakerfield Tenemos que salir Por aquí Vale Ahora Nadie por aquí Por aquí viene La policía Casi tengo un accidente Con la policía Casi pero no Casi pero no Con la policía Cambia Ahora Beckerfield Casi recto Buc Yoshi fifula Lo Casi 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 En Casi Voy reduciendo Voy a tocar parar Si o si en el semáforo Si he jugado bien mis cartas Puedo que No No Venga Concho Cambia ahora No 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 Efectivamente Efectivamente Detenido Madre mía Persecución que acaba Con detención Curioso Otra cosa que no había visto así Lo del agua Lo de la persecución Mucho Vale 54 de 55 millas por hora Gente Ya estaríamos casi llegando A 110 millas No nos queda nada Para entregar Esta carretilla elevadora Plantas rodadoras Por ahí Así que vamos bien Bueno gente Pues ya no nos queda nada Estamos a puntito A puntito De hacer esta entrega Con la 158 Vamos Que bien Más plantas La gente no sabe nada No se puede llegar yo No se cerraba No se puede llegar a cerrar Vamos a cerrar Lo cerrado del topo Bueno gente Pues nada Ya deberíamos Ver el contesto será este los ángeles no vamos a los ángeles se me va a quedar ahí ese señor, ¿verdad? con la pinta 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 hemos pasado de dos carriles vamos a bajar un poquito con la pinta 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo!